mis estimados cómo están buena tarde espero se le estén pasando de maravilla les doy cordialmente la bienvenida a este nuevo vídeo les doy cordialmente la bienvenida a este su canal y el día de hoy tenemos este gran vídeo amigos así es como ustedes ya se pudieron dar cuenta en el título de este vídeo pues tenemos nuevamente a este hot hatch que es uno de los más vendidos en el mercado mexicano es el gti 2021 amigos en este color azul con flower y si tú eres nuevo en este canal te recomiendo que te suscribas en este momento que actives la campanita y me dejes tu like porque en este canal amigos tenemos bastante bastantes promociones y sobre todo bastantes exclusivas luego pues recibimos comentarios de por qué no avisamos respecto a la promoción y el día de hoy te voy a decir cómo es que vas a poder estrenar este gti 2021 con cualquier plan que se acomode a tu bolsillo así es que sin más amigos acompáñenme a ver este gti 2021 así es amigos pues este gti viene bastante bastante completo ya que recuerden que sólo tenemos dos versiones disponibles en el mercado esta que es la versión inicial y posterior a esta sólo tenemos el equipo adicional de ottinger que esta será una edición especial que lanza volkswagen en este 2021 para despedir a esta belleza amigos y desde la primera versión pues vamos a contar con faros totalmente en led obviamente esta característica lupa que ustedes ya conocen en ambos faros la luz de marcha diurna que vendrá totalmente en led amigos direccionales también totalmente en led parrilla central en tipo panal este labio que viene en color rojo que le da una llamatividad y una deportividad bastante exclusiva a gti el emblema de gti también estará disponible en la parte frontal y en la parte baja como ustedes ya se pudieron dar cuenta pues también tenemos la parrilla en tipo panal así como los faros de niebla también totalmente en full led amigos en la parte lateral vamos a poder encontrar este anagrama de gti que la verdad está bastante bastante increíble las carcasas vienen en color negro brillante con su direccional correspondiente amigos además vamos a poder contar con este tipo de ring de aluminio de 18 pulgadas con las caras cromadas y las paredes en negro brillante también a mí me gusta bastante este ring amigos porque quiero que chequen el diseño los calipers vienen en color rojo que esto pues se agradece a volkswagen de méxico y obviamente amigos vean la deportividad de este gti a mí me gusta bastante este gti no sé ustedes déjenlo aquí en los comentarios qué les parece este gti 2021 amigos y en la parte trasera amigos vamos a poder también encontrar estas calaveras totalmente en full led direccionales reversa stop cuartos y también la tercera luz de stock que estará disponible en la parte de arriba este pues acabado en el medallón en la parte de arriba también viene en color negro brillante en la parte baja vamos a poder encontrar los dos tubos de la salida de escape totalmente en cromo estos difusores también en negro mate los sensores de reversa también estarán disponibles atrás del emblema de volkswagen contaremos con la cámara de reversa así como la pluma para el limpiador o rasqueta trasera amigos esto es lo que contará tu próximo gti 2021 este azul con flower amigos está bellísimo y obviamente recuerden que son últimas últimas unidades disponibles si tú quieres apartar este gti 2021 sólo debes dejarme tu comentario quiero este gti 2021 o también lo puedes hacer mediante el whatsapp que te estará apareciendo en la pantalla la cajuela de tu próximo gti 2021 nos va a poder ofrecer un tamaño de hasta 611 litros amigos en espacio aquí pueden ver que la solera está disponible y obviamente también tenemos el sistema de asientos abatibles al 40 o 60 por ciento en la parte baja vamos a encontrar la llanta de refacción el buffer de la marca fender amigos que es bastante bastante importante nuestro birlo de seguridad también estará disponible y algo que también debes de saber es que vas a poder tener acceso a la cajuela desde la segunda fila de asientos amigos recuerden que esta cajuela o tapa de la cajuela es de doble fondo por eso aquí aparecen estas separaciones está bastante amplia la cajuela amigos a pesar de ser un hot hatch las cabeceras aprovechando recuerden que tienen ajuste de altura las tres y vean el espacio interior aquí desde la pantalla estamos en el interior de la parte trasera de este gti amigos chequen los acabados en las puertas es el acabado de golf y obviamente también tenemos las costuras o hilos en color rojo esta parte de aquí es suave al tacto esta también es suave al tacto todo esto de la parte de arriba y la parte baja de la puerta son plásticos duros obviamente aquí cambia el tipo de plástico o acabado estas molduritas en cromo y la manija también viene en un tono cromado amigos en la parte trasera para los acompañantes como ya se los había mencionado y como se los menciono en todos los vídeos también van a poder contar con las costuras o hilos en color rojo y el sistema de anclaje isofix para los pequeños amigos para que puedan viajar seguro los pequeños y esto es lo que les mencionaba hace un momento tenemos el descansa brazos con portavasos incluido y desde aquí amigos vamos a poder tener acceso a la cajuela pues para no detenernos en el viaje o entorpecer el viaje amigos desde aquí vamos a poder tener acceso a nuestra cajuela además en la consola central donde se encuentra el descansa brazos delantero también estarán disponibles las salidas de aire acondicionado para los acompañantes traseros los revisteros también se encontrarán disponibles en ambos respaldos su servidor pues mide aproximadamente 177 de altura quiero que chequen el espacio que queda del respaldo a mi rodilla el asiento está posicionado a mi manera oa mi forma de manejo recordemos que no es un auto bastante amplio o bastante cómodo para los acompañantes traseros amigos siendo sinceros pues no es como un SUV o un sedán hablando de Jetta o Tiwan amigos es un auto pues bastante compacto pero sí 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 viajamos no bastante cómodos pero sí cómodos amigos del 1 al 10 pues un 7 le doy de calificación a la parte trasera para que ustedes puedan nuevamente observar el espacio aquí está así es que estos tips son bastante importantes vamos a seguir viendo este GTI y en la parte delantera amigos también tendremos un equipamiento bastante bastante cómodo porque pues bueno el copiloto tendrá los seguros también eléctricos el elevador también será eléctrico esta parte de aquí es suave al tacto amigos suave al tacto este ya es plástico rígido pero pues obviamente ya son diferentes acabados en la parte de la puerta esto es como gamusa recordándoles que este puede funcionar como portavasos o portaobjetos amigos aquí vamos a poder encontrar el seguro para desactivar la bolsa del copiloto por si llevamos a un niño al frente que no es lo correcto amigos pero lo vamos a tener disponible también aquí pues bueno pueden checar la guantera que tendrá varios portaobjetos o guardaobjetos no es tan grande como ustedes pensaban los asientos también totalmente forrados en piel ajuste lumbar ajuste de respaldo manual altura para el asiento también es manual y en la parte central de la consola como ustedes se pueden dar cuenta pues tenemos el descansabrazos el freno de mano que viene forrado en piel con acabados en piano black y el gatillo viene en cromo portavasos para ambos acompañantes también un portatarjetero portamonedas un cargador de 12 voltios la transmisión amigos recuerden que es una transmisión de sg de 7 velocidades al frente y pues bueno se compone también de la reversa tenemos también el sistema de aparcamiento con volkswagen que recuerden que este golf gti se estaciona solo el parking assist que en este caso es el de los sensores de reversa adicional recuerden que también tendremos los tres modos de manejo que son normal sport y el launch control en este vehículo desactivar el sistema de estabilidad y el start stop engine amigos recuerden que el botón de encendido es electrónico todos los acabados en la parte central serán en piano black y contaremos con climatronic disponible con calefacción para los asientos delanteros la pantalla en este caso es de cristal de 8.5 pulgadas con volkswagen app connect android auto y apple carplay amigos el volante vendrá totalmente forrado en piel con mandos multifuncionales como lo son para el audio y también control adaptativo de crucero en la parte trasera vamos a poder encontrar las paletas de cambio aquí ustedes se podrán dar cuenta esta es la de más y esta es el menos obviamente para que tengamos un mejor manejo en este gti 2021 el tablero es totalmente analógico con computadora de viaje a color recuerden que en esta versión tenemos el techo totalmente panorámico con las luces en led amigos el retrovisor central ya no será manual vendrá totalmente eléctrico esto por si te llegan a echar ahí las largas este se oscurece en automático mis estimados recuerden que este motor se compone de una motorización de 2 litros turbo cargado con 4 cilindros amigos que nos generan 230 caballos de potencia y pues bueno aquí en la pantalla les estaré dejando los datos y especificaciones de consumo de combustible recordándoles que este gti cuenta con un tanque de 50 litros amigos aproximadamente te va a dar reales de 10 a 12 kilómetros por litro dependiendo tus hábitos de manejo si eres muy patón pues obviamente ni de locos nos va a dar estos 12 kilómetros por litro aquí en la pantalla les estoy dejando la cotización y toda la información correspondiente de cómo es que van a poder llevarse a casa este gti 2021 recuerden que tenemos bastantes bastantes promociones como pues tasa de interés seguro gratis seguro promocional enganche desde el 20% hasta 48 mensualidades y también amigos recuerden que esta promoción con Volkswagen ya está increíble porque sólo van a poder pagar el 50% del valor de este vehículo está increíble ¿no? además Volkswagen te da la opción de cambiarlo, renovar en dos años o al término de este contrato amigos aquí les dejo mi whatsapp de contacto y en los comentarios déjenme que les pareció esta cotización amigos pues así es como llegamos al final de este vídeo les recuerdo que esta versión es la versión inicial de gti 2021 aún tengo disponible unos cuantos Otinger por ahí si estás interesado en cualquiera de estas dos versiones lo puedes dejar aquí en los comentarios o también en el whatsapp que te voy a estar dejando aquí recuerda que soy tu amigo y servidor Julio César Cruz si te gustó el vídeo si no te gustó puedes dejarme tu like si no te gustó puedes dejarme tu like si requieres que hagamos algún vídeo en específico de algún auto también lo puedes dejar aquí en los comentarios y con gusto lo hacemos nos vemos en la siguiente amigos soy su amigo Julio César chao 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 ¡Gracias!